La iniciativa del proyecto surge a partir de la necesidad de brindarle a toda la comunidad de la Siberia un nuevo espacio que funcionaría como un complemento de lo que es el comedor universitario de la Toma que está ubicado en calle Tucumán al 1300. En primera instancia la idea fue ubicar el comedor dentro del predio de la Siberia pero la universidad tiene una serie de inmuebles alrededor de lo que es el predio y por una cuestión estratégica de este local que queda ubicado sobre el ingreso principal de la Siberia se decidió optar por construirlo en este local. Antes funcionaba acá el bar Los Amigos que funcionó durante muchos años estaba concesionado y después dejó de funcionar y la idea era darle el nombre de este bar al nuevo comedor universitario. Una de las ideas principales del proyecto fue la restauración de la nave principal de todos los elementos significativos del edificio como ser la fachada, las aberturas se trató de recuperar en un 100% las aberturas que son aberturas de madera en pinotea digamos materiales que por ahí no se consiguen ahora se le trató de dar una imagen más contemporánea con la utilización también de materiales como el hormigón armado el hormigón visto, el revestimiento de microcemento más allá de la nave principal y del bloque que se anexa al edificio que es el de servicios se trató de recuperar un patio que tenía el inmueble que está ubicado enfrente a lo que es el predio de la Siberia y esto tiene como un gran vano que se comunica visualmente con el predio de la Siberia. La obra se empezó a desarrollar, el proyecto se empieza a desarrollar a fines del año pasado y estamos ya en las etapas finales de la obra suponemos que en un periodo de dos meses se va a estar completando el edificio después del receso de invierno el edificio tendría que estar funcionando como comedor universitario.